Número 1, Belice es uno de los países menos poblados del mundo y aproximadamente tiene un poco más de 430 mil habitantes. Ocupa el puesto número 177 a nivel mundial de 249 países y territorios dependientes de población. Y el 14.74% de su población son inmigrantes. La mayoría proviene de Guatemala, El Salvador y Honduras. Número 2, Belice está situado en el puesto 27 del ranking de densidad de población y tiene una densidad de 19 habitantes por kilómetro cuadrado en comparación de Singapur, que es de 7.743 habitantes por kilómetro cuadrado en primer lugar. Y el último es Mongolia con solamente dos habitantes por kilómetro cuadrado. Número 3, Belice es el único país de Centroamérica cuyo idioma oficial es el inglés. Esto por ser una escolonia del Reino Unido durante casi toda su existencia. Y debido al flujo que tiene con sus vecinos México y Guatemala, gran parte de la población habla español. También se habla el criollo beliceño. Criol, Maya Kekchi, Maya Mopan, bajo alemán Menonita, Garífuna, Chino, Maya Yucateco, Indy y otros. Número 4, los símbolos nacionales de este país son, su flor nacional es la orquídea negra, el árbol nacional que es la caoba, que inspiró su lema nacional, su umbra floreo, que significa bajo la sombra floresco. El animal nacional es el tapir de Bayer y el ave nacional es el tucán pico de Quilla. Número 5, Belice está situado en la costa norte de Centroamérica y limita al norte con el estado mexicano de Quintana Roo, al oeste con el departamento guatemalteco de Petén, al este con el mar Caribe y al sur con el departamento guatemalteco de Izabal. La superficie total es de 22 mil 960 kilómetros cuadrados, que se ve reducido a 21 mil 400 kilómetros cuadrados por la abundancia de lagunas. Número 6, Belice está divido en seis distritos que son, Belice, Cayo, Corozal, Orange Walk, Stan Creek y Toledo, y estos están divididos en 31 distritos electorales y 201 municipios reconocidos, que constan de dos ciudades, siete pueblos y 192 aldeas. Número 7, el turismo es el principal sector económico en Belice, seguido de la exportación de productos marinos, cítricos, azúcar de caña y plátanos. Lamentablemente en Belice hay muy poca industria y muchos productos deben importarse. Número 8, la bandera de Belice tiene el siguiente significado, los colores rojo y azul de la bandera representan la unidad del pueblo. Las 50 hojas de olivo que bordean el perímetro del escudo de armas simbolizan el año 1950, cuando Belice comenzó su búsqueda de la independencia. El árbol de caoba representa la base económica del país. Los dos hombres a ambos lados del árbol representan a los trabajadores de la madera. El más claro lleva un hacha que simboliza a los cortadores de leña y el más oscuro lleva un remo que simboliza el traslado por vía fluvial de la misma. Debajo del árbol de caoba hay un escudo separado en tres partes, el izquierdo es un remo y un hacha para escuadrar, el derecho es una sierra y un hacha para batir, y la base tiene un barco a toda vela. Directamente debajo del escudo está el lema nacional, subumbra floreo, en latín, que se traduce como bajo la sombra floresco, en referencia a la sombra del árbol de caoba. Número 9, en Belice se puede encontrar al segundo arrecife de coral más grande del mundo, conocido como arrecife mesoamericano. Esta formación coralina se extiende por casi mil kilómetros a través de las costas caribeñas de México, Guatemala, Honduras y Belice. Número 10, aunque se puede pensar que ciudad de Belice es la capital del país, no lo es, el huracán Atie fue un huracán de categoría 5 que azotó América Central en 1961, acabando con la vida de unas 319 personas. La destrucción que sufrió su capital debido a las inundaciones fue tal, que el gobierno se trasladó a la ciudad de Belmopan. El hecho de haberse construido tan recientemente, hace que Belmopan sea la capital más pequeña de América y una de las capitales más nuevas del mundo. Número 11, Belice fue el último país de América en alcanzar su independencia, concretamente el año 1981. No obstante, el rey Carlos III de Reino Unido se mantiene como soberano del país, esta situación también ocurre con otros países independientes miembros de la Commonwealth. Número 12, Honduras Británica es la antigua denominación de una colonia británica establecida en América Central, en el territorio que en la actualidad constituye a Belice desde 1981 y es cuando cambian su bandera y escudo, aunque decidieron quedarse como parte la Commonwealth y quedar bajo la protección del Reino Unido. Número 13. El diferendo territorial entre la República de Guatemala y Belice es una disputa entre estos dos países debido al reclamo de Guatemala sobre, aproximadamente, 11.030 kilómetros cuadrados del territorio de Belice, así como de centenares de islas e islotes. La disputa se inició en 1859 a partir de la firma del acuerdo anglo-guatemalteco de ese año. El caso se encuentra en la Corte de Justicia Internacional de La Haya. Número 14. El gran agujero azul, Blue Hole en inglés, es una de las grandes maravillas naturales del mundo, el lugar turístico más conocido de Belice y una experiencia de buceo única. Sus paredes descienden más de 120 metros hacia el interior del océano y aunque acumula una gran cantidad de sedimentos y desechos naturales en su profundidad, sigue generando ese círculo de color azul que puede verse desde el cielo. Número 15. Belice es el único país del mundo que tiene un santuario dedicado a la conservación de los jaguares. Esta es la Reserva Natural de Coxcomb. Debido a esto, Belice es considerado como uno de los sitios principales para la observación del jaguar en el mundo. Número 16. La moneda oficial de Belice es el dólar beliceño. El tipo de cambio es de aproximadamente 2 dólares beliceños por un dólar americano. Y la moneda puede cambiarse en la mayoría de los bancos y hoteles. En general, los cajeros automáticos en Belice aceptan tarjetas extranjeras. Algunos negocios aceptan dólares americanos y, en muchos lugares, se aceptan tarjetas de crédito. Número 17. La comida de Belice es una combinación de muchas culturas, pero de las más reconocidas están sopa de pollo, bundinga, sopa udut, tamales, panadés, arroz con frijoles, meat pies, frijacks, kohyun cabbage y chimone. Número 18. Los grupos étnicos y religiosos están divididos en mestizos el 50%, negro el 24%, mayas el 11%, garífuna el 6% y otros el 9% y en lo religioso están divididos en y, catolicismo el 40.5%, protestantismo el 31.7%, ateísmo el 15.6% y otras con el 12.7%, esta incluye las religiones afroamericanas, tradiciones mayas, cristianos marginales, musulmanes, judíos, espiritistas y masoneros. Número 19. En Belice, la mezcla cultural entre los habitantes originales mayas, africanos esclavizados y colonizadores europeos ha generado un rico caldo de cultivo para mitos y leyendas locales, y entre ellos están, el Stabay es una mujer hermosa que seduce a hombres desprevenidos y los lleva al bosque. Sin embargo, tras su apariencia encantadora se encuentra un espíritu malévolo representado como una especie de árbol con serpientes por pelo. El Tata Duende es un protector gnomo del bosque. Se dice que este personaje mágico tiene pies al revés y usa un sombrero puntiagudo para ocultar su falta de orejas y nariz. Su papel varía ampliamente desde malévolo hasta juguetón, pero siempre defensor acérrimo del equilibrio natural. La Llorona, aunque originaria de México, también ha echado raíces en Belice. Según el mito, la Llorona es una mujer desesperada que busca a sus hijos perdidos, y su lamento puede ser escuchado en las noches por todo el país. El Sisimite según cuentan los habitantes locales, este personaje es un híbrido entre hombre y bestia extremadamente fuerte que vive en las montañas boscosas del interior del país. Se dice que sus gritos aterradores pueden paralizar a aquellos lo suficientemente infortunados como para encontrarlo. Número 20. Hablando de su majestad la reina Isabel II. Hace décadas, cuando visitó Belice, se le sirvió a la reina un plato que era, y es, considerado un manjar para los beliceños. Este plato era el kínud, es decir, un gran roedor que suele comerse guisado junto a platos principal como el arroz y las judías. Desde entonces, el roedor se conoce como la rata real, Número 21. Si busca su border cane o subway, se sentirá decepcionado, ya que no hay grandes cadenas de comida rápida en el país, pero solo momentáneamente antes de descubrir la maravilla culinaria que es la comida cultural de Belice. La única cadena de comida rápida que encontrará por aquí es quizás los numerosos puestos de tacos que hay en cada esquina de Orange Walk. Número 22. Tiene más de 400 islas. Llamadas en realidad callos, estas islas salpican nuestro mar Caribe y más allá de nuestro arrecife. Las dos más populares, por supuesto, son Ambergris K. y K. Cocker, aunque hay cientos de otras que se utilizan para hacer snorkel, pescar o son zonas protegidas para diferentes especies de aves. Número 23. En Belice hay alrededor de 900 ruinas mayas. La tierra que hoy pertenece a Belice fue parte del territorio maya que se originó en la península del Yucatán en el 2600 a.C. Se construyeron numerosas ciudades mayas de las que hoy quedan sus ruinas. Las más impresionantes son, Altuna, Sunantunich y Caracol es el mayor asentamiento y se encuentra rodeada de selva a 84 kilómetros de San Ignacio. Número 24. Belice habita uno de los animales más escandalosos del mundo. El mono aullador negro guatemalteco vive en Belice, Guatemala y México. Se conoce como babuino aunque no tiene nada que ver con los babuinos de África. En México está en peligro de extinción y en Belice se puede ver en Community Baboon Sanctuary, en Coxcomb y en varios sitios arqueológicos. Número 25. La marihuana está en proceso de legalización en Belice. Aunque oficialmente no es legal el consumo y tenencia de marihuana en Belice, en el año 2012 el gobierno de Belice emitió un comunicado de prensa anunciando el nombramiento de un comité para evaluar la despenalización de la tenencia de marihuana. En el año 2015 se elaboró un informe que recomienda que la posesión hasta de 10 gramos no sea delito. La realidad actual es que existe un gran número de consumidores de marihuana en Belice y existe un problema con la ley penal que no distingue entre consumidor y vendedor, teniendo la misma pena una persona que posea poca cantidad con otra que posea mucha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!